En mi país es todo más bonito, es tan hermoso que nada le quito Me ha regalado ser quien soy, crecer con tanto amor Aquí crecemos dándonos la mano, tenemos claro que somos hermanos Con mil errores pero de buen corazón En mi país la plata es lo de menos, su gente avanza persiguiendo sueños Días en blanco y negro los volvemos de color Aquí el orgullo con nada se pierde, sentimos el rojo, amarillo y verde Ser boliviano es un regalo de Dios, hoy yo te canto Con sentimiento, quiero que todo el mundo sepa lo que siento Y si me dieran a escoger, otro lugar para nacer, no cambiaría por nada Esta bella tierra elegiría nacer aquí, soy orgulloso de decir Yo quiero a mí, yo quiero a mí, yo quiero a mí, yo quiero a mí Hoy yo te canto con sentimiento, quiero que todo el mundo sepa lo que siento Yo quiero a mí, 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 yo Quiero mi país Bolivia es mi país Gracias por ver el video